Ya no estás aquí, te siento igual Tu partida aceleró todo el momento No estás aquí, te siento igual Imagino todas las formas del cielo Sé que por las noches piensas en mí Cuando pienso en ti Sé que por las noches piensas en mí Cuando pienso en ti Sé que por las noches Sé que por las noches piensas en mí Cuando pienso en ti Sé que por las noches piensas en mí Cuando pienso en ti Sé que por las noches Ya no estás aquí, te siento igual Tu partida aceleró todo el momento No estás aquí, te siento igual Imagino todas las formas del cielo Sé que por las noches piensas en mí Cuando pienso en ti Sé que por las noches Sé que por las noches piensas en mí Cuando pienso en ti Sé que por las noches Sé que por las noches piensas en mí Cuando pienso en ti Sé que por las noches Sé que por las noches piensas en mí 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 Sé que por las noches piensas en mí